Y hoy os traigo el plato de Resden. Es una variación de lo que es el típico, pero os va a gustar. Os va a gustar. Mira qué combinación de colores. Necesitamos primero y particularmente el patrón, que ya os lo pondré debajo del vídeo. No os preocupéis para que lo podáis imprimir. Luego necesitamos las telas que vayáis a necesitar. Casi siempre derripios, porque son cositas que no tienen mucho volumen. Necesitamos el clásico pegamento, la varita de uñas, las tijeras de papel y hilo. Empezamos. Os he dicho también que necesitamos el papel sulfurizado, ese que os dije que era de carnicero. Primero nos ponemos a calcar los patrones. Calcamos el patrón. Las veces que hagan falta, por ejemplo, para el patrón que os he dicho yo, necesitamos ocho de estas, cuatro de estas y una de estas. Con la tijera de papel, nunca utilicéis la tijera de tela porque la estropeáis. Lo recortáis. Cuando ya esté recortadito, os recomiendo que lo recortéis todos juntos. Cuando esté recortadito, os cogéis la tela, la que vayáis a coger en el momento, por el revés y con el brillo, porque este papel tiene dos caras, la mate y la brillo, lo ponéis encima. Con el suficiente espacio para luego poder recortar alrededor y dejar un centímetro, un medio centímetro. Vamos a ponerlo por aquí. Lo plancháis. Ya os he dicho que con el brillante para abajo y con la tijera de tela lo recortáis. ¿Lo veis? Lo recortáis con espacio suficiente para poder doblar luego. Bueno, cuando ya la tengamos, cogemos el pegamento de este de papelería de los niños, juntamos como en las casitas, ¿os acordáis? Y con el palito de naranjo en las uñas lo le dais la vuelta todo alrededor. Os voy a hacer este porque así la ondita ya sabéis cómo se hace. Mirad. Despacito. Aunque haga pliegues, no pasa nada. Porque luego lo vamos a hilvanar. Aquí nos hace falta un poco más. Aunque haga pliegues, no pasa nada. Y aquí otro poquito. Ya lo tenemos. ¿Lo veis? Bueno, pues cuando ya lo tengamos, cogeislo y lo hilvanamos porque es de la única manera que no se nos escapará. Porque como tiene un largo proceso, bueno, largo proceso, que tiene un proceso, vaya. Cuando ya lo tengamos hilvanado, y es que ha apretado demasiado, lo planchamos un poquito cogemos la otra parte, claro, las juntamos por el revés y las empezamos a coser. Puntita con puntita y aquí. Muy al borde, muy al borde porque luego nos tocará quitar el papel. Cuando quitemos el los... Cuando quitemos el papel, cuando esté todo cosido, claro. Muy pegadito, muy pegadito. Voy a enseñar uno que ya lo tenemos casi, casi. Muy pegadito a la orilla para no coger el papel. ¿Veis cómo queda? Se le da una planchadita. ¿Veis qué combinación de colores más bonita? Y antes de pegar lo que es el círculo, que yo lo voy a hacer en color amarillo, quitamos los... primero los hilvanes, así, y por debajo quitamos el papel. Súper fácil, ¿eh? No tiene ninguna vuelta de hoja, ¿eh? Quitamos el papel y lo colocamos lo que es en el... en el cuadrante blanco, blanco del color que vosotros queráis y a punto escondido lo pegáis otra vez. ¿A qué es fácil? Bueno, chicas, os dejo el patrón debajo del vídeo y que paséis...